En última instancia, el debate sobre las identidades y la aceptación o el rechazo del esencialismo son algunos de los datos que además de la carga todavía actuante del prejuicio, avisan de la tardanza en la integración. Eso sin tomar en cuenta el rechazo de gays y lesbianas al mimetismo de la asimilación. Pero la diversidad es una palabra afortunada porque sin más, obliga a los gobiernos, los partidos, las sociedades a aceptarla en principio. Es decir, a comprometerse con la tolerancia y el reconocimiento global de una conducta, algo impensable hace una década. Lea un fragmento de Que se abre esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual de Carlos Monsiváis a cinco años de su muerte. Y esta lectura es pertinente en nuestros días porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha permitido recientemente que sean legales las uniones entre personas del mismo sexo y más aún, que tengan la posibilidad de adoptar niños para integrar una familia. Gracias.